El Banco de Alimentos iniciaba este viernes su gran recogida, una cita que se ha mantenido durante todo el fin de semana y en la que los teutíes han ayudado aportando su granito de arena. Un granito de arena individual que se convierte en montaña con la suma de todos y que ha permitido que antes de finalizar la jornada del domingo ya se haya recogido al menos la misma cantidad de alimentos que el pasado año. Bueno, el balance es bastante positivo. El año pasado se consiguieron unos kilos que fueron muy elevados en relación... Nos quedamos terceros, me parece que fue a nivel nacional, por habitantes y metros cuadrados de ciudad y este año pues el balance que va estamos igualando ya lo que era el año pasado. Un total de 150 personas han participado como voluntarias de esta iniciativa en los distintos centros comerciales de la ciudad. Su labor es absolutamente necesaria porque son estos voluntarios los que se encargan de informar a todos los clientes de los comercios en qué consiste la gran recogida y quienes les animan a participar en la misma. Bueno, han colaborado con nosotros unos 150 voluntarios en diferentes turnos y lo que hacen estas personas pues en principio es que todo el mundo que entre en el establecimiento dale a conocer que estamos en campaña de recogida de alimentos y le damos una bolsa de plástico entonces entran y cogen los alimentos que ellos necesitan o quieren y nosotros les recomendamos y luego lo entregan, lo pagan y nuestro voluntario recoge la bolsa al lado de la caja y ya lo meten en las cajas para llevarlo al almacén. Entre los alimentos más necesarios siguen encontrándose los básicos leche, azúcar, aceite, legumbres y conservas. Son fundamentales además los productos de alimentación infantil como leche de continuación. Por ejemplo como la leche, el azúcar, el aceite, el tomate frito y después las legumbres como es lógico y las conservas, eso es muy importante también porque también hace falta en una casa pues las latas de conserva y con esas recomendaciones que nosotros les damos aparte de lo de siempre que eso es fundamental un producto que es bastante caro que es la leche de continuación para los pequeños y también pues la comida para los pequeños que siempre se le dice como los potitos y demás. El Banco de Alimentos a través de las distintas asociaciones atiende en Ceuta a un total de 7.000 personas una cifra que ha bajado algo en los últimos años gracias al perfeccionamiento de los mecanismos de control y cruce de datos entre entidades y el inicio de la salida de la crisis económica.